En nombre de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NASA se prepara para lanzar el Satélite Polar Conjunto 1 o JPSS-1, que dará datos para pronósticos meteorológicos y rastreo de eventos ambientales. El JPSS-1 es el primero de cuatro satélites ambientales operacionales en la serie NOAA de próxima generación, diseñado para rodear la Tierra en una órbita polar a fin de rastrear fenómenos como incendios forestales y sequías. El programa JPSS es una sociedad entre la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, que supervisará todos los satélites de esta serie, NOTIMEX.